El lagarto de cobre Ya tengo mi recuerdo, mi artesanía del lagarto de cobre o lagarto verde de achala. Estamos en Villa Carlos Paz. No hay muchos, no se pueden encontrar prácticamente en ningún negocio de acá de la zona, recorriendo la zona del centro, se pueden ver este tipo de lagartitos. Una especie endémica, una especie propia de las sierras centrales. Bueno, ya tengo la artesanía, ahora vamos a buscarlo entre las sierras, vamos a buscarlos al campo a ver qué suerte tenemos. Acompañame. La Pampa de Achala, en la región de las sierras grandes, es una planicia elevada de suelo rocoso. Se encuentra en la provincia de Córdoba, en el corazón de las sierras pampeanas o centrales. El término Pampa se emplea para designar a una altoplanicie, que contrasta con lo escarpado del paisaje circundante. En Achala, a más de 2.000 metros de altura, se ha formado un microclima, que permitió el desarrollo de un ecosistema con especies que no habitan en otro lugar del planeta. Moviéndome entre los pastizales duros de altura y bloques rocosos, con alta temperatura y mucho viento, esperaba ver algún lagarto asoleándose sobre las rocas. Esperando a que se asome un lagartito verde de Achala. Nada fácil de encontrar. Allá bien lejos, el primer lagarto verde de Achala. Vamos a acercarnos. Después de un tiempo de búsqueda, encontraba un ejemplar macho, exhibiendo su llamativa coloración dorsal verde esmeralda o azulado brillante, de cabeza alargada y triangular, y su cola más larga que su cuerpo. Las hembras y juveniles tienen otra coloración. Son de colores pardos con bandas transversales. Durante la época reproductiva, entre octubre y diciembre, están muy atentos en cuidar su territorio, que para estos lagartos puede ser una roca de 10 metros por 10 metros. Ante la presencia de algún peligro, se ocultan entre las grietas. También son los refugios durante la hibernación, ya que las condiciones climáticas son bastante rigurosas en los meses fríos. Su alimentación es principalmente insectívora, y complementan la dieta con vegetales. Ha estado lloviendo un poco estos tiempos, así que las sierras tienen algo de flores. Hay afloramientos rocosos entre el pastizal. Creo que son lugares ideales para que estén tomando sol en este momento, después del mediodía, los lagartos. Vamos a seguir buscando. Ahí adelante, sobre esas piedras, hay un pequeño lagartito de achala. Más tarde, apareció un segundo macho, mostrando sus casi 12 centímetros de largo y sus colores verdes y azules. Los machos poseen la capacidad de cambiar de color, a modo y comunicación entre pares. Los ganadores de enfrentamientos son los más brillantes, y más oscuros los perdedores. El lagarto de cobre, o lagarto de achala, es uno de los emblemas del Parque Nacional Quebrada del Condorito, lugar donde encuentra protección. Al mirar estas dos imágenes, podemos reconocer algo interesante. Son los dos ejemplares machos que pude registrar. Claramente, se puede identificar a cada individuo por la mancha que poseen en la zona del cuello. La forma y el tamaño de las manchas son todas distintas, Entonces, funcionan como una huella digital. Debemos cuidar el ambiente donde vive esta especie tan particular. Puede ser gravemente afectado por el pastoreo ganadero y el crecimiento del turismo en el área. Tremendo lagartito, una hermosa especie. Una especie que tenía agendada poder registrar en algún momento cuando llegara a las sierras de Córdoba. Espero te haya gustado el video, la especie, y nos estamos viendo en un próximo video. Que estén muy bien.